Música relajante y lustenue, unas fotografías sexys de ejemplares del sexo opuesto en tamaño real. No se trata de un lugar de ocio para adultos, sino que todo este ambiente sensual es recreado en esta explotación ganadera para potenciar la libido de las ovejas e incrementar su producción. El ganadero español Alberto García es muy estricto con las normas para mimar a sus ovejas y colmarlas de estímulo. El primer día lo que pasaba es que las ovejas, lo que las llamaba la atención es que había algo diferente en la explotación. Al cabo de los días ya las ovejas, como hemos estado viendo, van chupando las fotos, las van oliendo, están impregnadas ahí ya de cachitos de babas de las ovejas, de que ellas se están estimulando sexualmente. Alberto experimenta su idea con 100 ovejas, a las que se les presenta el ejemplar en una fotografía para que durante 15 días se pueda ir preparando el encuentro real con el semental. Si funciona, la fertilidad de la granja de García se incrementará un 15% al año, lo que es lo mismo en 250 cabezas de ganado más para su explotación. ¡Gracias!